de los choques, el mes de diciembre. 44 accidentes se registraron el año pasado del primero al treinta y uno de diciembre. 44. En lo que lleva de estos catorce primeros días de diciembre aquí en Ciudad Valle, hoy se está registrando prácticamente la mitad de esa cifra. Hoy ya se contabilizan veintiún choques. Estamos en dirección hacia la glorieta Hidalgo en Ciudad Valle. Obviamente el tráfico está completamente detenido luego de que se impactaron estas, esta camioneta Escape color blanca y está generando una fuerte, un fuerte tráfico, le decía, en dirección hacia la glorieta Hidalgo aquí en Ciudad Valle, en San Luis Potosí. Muchos accidentes que se han estado presentando y obviamente es urgente la presencia de tránsito municipal para que tome conocimiento y de vialidad luego de este choque de esta Escape color blanco con este versa que no es tan aparatoso pero pues bueno, vuelve a ser otro de los accidentes que se registra aquí en Ciudad Valle. Le repito, es el número veintiuno del primero de diciembre al día de hoy catorce. El récord es de cuarenta y cuatro de diciembre del año pasado. Así que hay que cuidar no llegar a esa cifra, vamos prácticamente a la mitad de la misma. Se va, han sido bastantes los accidentes, han sido de manera constante, todos los días ha habido lamentablemente un percance vial en Ciudad Valles, así que pues la invitación como siempre es para manejar con muchísima precaución, no exceder los límites de velocidad por supuesto y usar el cinturón de seguridad es importantísimo, lo hemos visto en accidentes bastante fuertes que se han registrado a últimas fechas aquí en Ciudad Valles. La escape quedó completamente atravesada y ha dejado solamente un carril para que los automovilistas puedan puedan pasar. Así que maneje con bastante precaución por favor y el llamado a la dirección de la policía y tránsito municipal de Ciudad Valles para que venga a ayudar a estos automovilistas automovilistas y por supuesto también a todos quienes están transitando por este lugar que a esta hora es muchísimo el tráfico y ya la fila llega más allá de la calle Juárez, lo cual va a congestionar aún más el boulevard México Laredo, casi con la esquina Hidalgo, en la zona centro de Ciudad Valles. Muchísimas gracias por el favor de su atención, les recuerdo que tendremos esto y mucho más a partir de las cinco de la tarde en la edición impresa de su periódico El Mañana. Maneje con cuidado, ya casi vamos a la mitad de la estadística en comparación al año pasado. Diciembre, mes de los choques. Hay que extremar precauciones. Muy buenas tardes. Gracias.